¡Ahí va, va! ¡Oye, no más! Simple y sencillamente ¡Que vivan las mujeres, mi señor! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! Fui metiendo dentro de mis pensamientos Y sin sufrir Se fue arruinándole todo de mis sentimientos ¡Oh, oh, oh! La labor, la voluntad ya fui Quiriera lo ¡Oh, oh, oh! Se convirtió en la compañera de mis sueños Sin darme cuenta Si adueñó Dimear mi de mi corazón Me subió hasta lo más alto de este mundo No vuelto a ser el mismo de antes Desde que me gustó amor ¡Oh, oh, oh! Soy feliz Soy feliz Por ella Solo por ella Que en un instante alejó a mi soledad Se fue mi nube gris y apareció mi estrella Solo por ella Por ella Por ella Por ella Solo por ella Solo por ella Que me cambió la vida desde que conmigo está Que si soy feliz y no tengo más respuesta Que si soy feliz Solo es por ella Y por una de los pocillos Sonora ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! Dimear mi de mi corazón Me subió hasta lo más alto de este mundo No vuelto a ser el mismo de antes Desde que me gustó amor Hoy soy feliz Soy feliz Por ella Solo por ella Que en un instante alejó a mi soledad Se fue mi nube gris y apareció mi estrella Solo por ella Solo por ella Por ella Por ella Solo por ella Que me cambió la vida desde que contigo está En sus ojos y no tengo más respuesta Que si soy feliz Solo por ella 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 Tiene que la vida desde que contigo está Cambio a mimeter Solo por ella Who Around